Una niña triste en el espejo, se mirando de él y no quiere hablar. Hay un monstruo triste, lucida, que lo rompe todo grito para gritar. Tengo una mano en el cuello, que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puede oler el miedo y se aterra. Tengo un nudo en las cuerdas, que ensucia mi voz a cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta. Pero dibujé un amor a la violeta en la pared. Me alejare y me olvidé, como se despliega la vela de un palco. Desperté, he logrado vernos muy viejos de aquí. Corrí y creí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas y las rugas en la piel. Las manos más hablan en la boca, se me abre la herida y me sangra. Hay un gilero en mi garganta, que muera con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llana y no mirarla atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared. Me alejare y me olvidé, como se despliega la vela de un palco. Amanecí, he logrado vernos muy viejos de aquí. Corrí y creí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un palco. Amanecí, en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, corrí y creí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.